bien mis queridos amigos vamos hoy este día a invitarlos para que si no conocen desconozcan y si ya conocen pues que vayamos aquí a los ojitos y vamos a llegar hasta chichicasla ya llevamos aquí nuestras provisiones y vamos a pasar a la tienda comprar otras tantas porque pues el solecito el calor ahorita son las 10 de la mañana este día 4 4 de agosto ya vamos avanzando estamos aquí en la calle hidalgo estamos en hidalgo esquina con catlajapa mira esta catlajapa bueno este es catlajapa nosotros vamos con rumbo a los ojitos señores y llegamos a chichicasla uno de los parajes que tenemos aquí no sé si haya agua en la barranca bueno pues ya llegamos a los famosos ojitos cuando ustedes escuchen hablar de los ojitos pues es este lugar es este famoso lugar y la colonia de los ojitos o el lugar de los ojitos los ojitos empieza aquí estamos en esta calle que es la calle san isidro hasta aquí viene a dar la calle san isidro no permítanme este es morelos si la calle morelos la calle morelos es la calle de allá casa victoria y esta calle va a desembocar hasta la calle del águila esta calle estaba muy muy feísima pero ahora miren ustedes pueden venir y disfrutar de esta vialidad aquí es la calle catlajapa y este la tiendita donde pasamos a comprar una agüita bueno y yo los invito para que nos vayamos a los ojitos que la barranca que pues mire afortunadamente desgraciadamente pues no tiene agua no más no llueve un día o dos y deja de correr el agua entonces pues o por allá en el monte no ha llovido mucho porque está este barranca baja del monte antes por aquí pasaban los carros y ahí van la carretera pero ahora pues ya la los carros ya la hallaron y ya le hacen de este lado ahí va la carretera y sale ahí adelante pero yo los quiero invitar para que nos vayamos a los originales a los ojitos porque le llaman ojitos ojalá que alguien me pueda decir por qué ojitos miren aquí está pues el drenaje es el colector general que va por la barranca que al parecer está colapsado no pero el colector general ahí está y miren aquí cuando cae mucha agua la barranca tiene bastantes positas donde uno se puede venir a bañar miren este amate pues es tradicional este amatote aquí pues hace que todo este lugar esta sombra esté un lugar fresco con mucha sombrita y pues hasta dónde llega aquí el paraje de los ojitos pues hasta los pozos hay dos pozos de agua uno ahorita se lo voy a enseñar y en eso en ese lugar pues viene a lavar o venía a lavar pues mucha gente muchas señoras miren aquí este lado también crece la barranca porque miren hay arena y también está el otro brazo de aquel lado entonces pues cuando hay mucha agua por el monte pues esta barranca así que crece señores bueno pues qué creen que quiero mandar un saludo a todos los paisanos que viven en los eeuu y pues miren los mangos estos mangos también dan muchísima sombra esto es algo que caracteriza aquí este paraje a este lugar llamado los ojitos de esta colonia miren ahí vive gente este muchacho ahí vive gente en la colonia los ojitos y miren aquí está el pozo de agua vamos a ver si tiene agua o si tiene si tiene y tiene bastante agua bueno nosotros vamos a seguir caminando pues si desgraciadamente no tiene agua la barranca miren nada de agua pero ya veremos que con el paso de los días de la temporada pues esta barranca crezca exacto miren pues estamos viendo que la barranca no tiene agua pero si apenas creció miren ahí está el zacate que lo acostó y la barranca creció hasta allá pues miren como la ven una barranca en plena temporada de lluvias que pues no tiene agua entonces nosotros vamos aquí rompo chichicazla solo esa pequeña pocita entonces platicamos aquí con tomás de que otros años esta barranca tiene al menos está si no tiene mucha pero tiene poquita agua pero siempre tiene esta temporada de lluvias bien estamos ya en agosto agosto 4 y con barrancas secas pero bueno esperemos que un día de estos llueva mucho y esta barranca crezca señores estamos caminando por la barranca rumbo aquí a chichicazla si verdad que ésta viene ésta viene del monte y que sembran ustedes en el monte al monte maíz entonces cómo vas a dejar la comida aquí nomás en la cáscara donde la cáscara por tepetitlán y quien te da tu jefe mi hermano está bien carnal mándale pues qué tiempo te haces de para allá vamos aquí a chichicazla sí pues los famosos este comideros toma si van a dejar la comida o el almuerzo y después muy poquita muy poquita la lluvia muy poquita al agua digo ahí no nos podemos meter a bañar tomás es muy poquito lavarse las manos nada más o la cara pero el mono no bueno pues ahí está este estamos llegando a chichicazla señores pues mire durante muchos años aquí la gente se ha dedicado a sembrar cacahuate mire qué hermoso sembradío de cacahuate de matón es una chulada cacahuate está pero buenísimo verde bonito y aparte está limpio y mira ya vemos unas calabacitas y unas milpas bueno señores pues andamos aquí paseando por la periferia de nuestra ciudad y ya vamos a entrar a chichicazla chichicazla de hecho es de ahí no está la subida de empedrado para allá y pues aquí viene la barranca la barranca que viene ya de la gómez morín a donde hizo el presidente el puentecito y pues con la sorpresa de que la barranca no tiene nada de agua miren aquí tenemos un pozo un pozo de agua y el tanque abrevadero pues estos pozos este tanque ya es muy viejísimo aquí pues este imagínense qué daban los canaderos de tomar agua su ganado y miren aquí vemos una una crucecita dice rafael reyes y sí 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 doro alguien falleció es del 60 y falleció en este mayo del 2003 vamos a ver si tiene agua pues si tiene miren esta tiene agua y es que pues aquí todo lo que está monta la barranca pues tiene agua pues ahorita donde quiera donde quiera hay agua menos aquí en la barranca bueno vamos a seguir avanzando le estamos con rumbo a chichicazla y si ustedes no han venido chichicazla sería muy bueno que la mañana o la tarde vinieran a caminar está muy bonito muy fresco hay brecha entonces qué les parece es una buena opción para que ustedes vengan aquí a chichicazla pues mire qué bonito ya estamos llegando aquí a chichicazla y quiero presentarles está el gordo mire el gordo claro el cerro gordo está en un palito al nopal lo vemos solamente cuando tiene tunas y pues aquí está otro cacahuatl mire cacahuate de matón creo que es más este efectivo sembrar cacahuate de matón porque pues las guías agarras con las manos el cacahuate de matón y lo traes todo pues miren aquí chichicazla es como una colonia aquí hay casas este claro no tiene todos los servicios pero se debería hacer o es otra colonia la colonia chichicazla aquí en huizuco tenemos buenas casas ranchitos y saben a quién nos encontramos llegamos ya al caserío ustedes dirán bueno pues nunca he ido para chichicazla bueno pues sería una buena idea venir y conocer y no le miento hay buenas casas y es como si fuera una colonia otra ciudad aquí bueno nosotros seguimos aquí en chichicazla bueno vamos a ver quién vemos por aquí pero el hecho profe lencho pues dicen los perros que no está bueno pues miren nosotros andamos conociendo este bonito lugar y allá al fondo no sé si alcancen a ver las casas ahí es en las trincheras entonces esta colonia está pegada aquí con las trincheras y ahí hay más casas hasta una moto y bueno andamos en la colonia chichicazla y y y y y y y y Gracias.